Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es, ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es, contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es, divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es, olvidar la muerte y la risa Estar enamorado es, olvidar la muerte y la risa ¿Hola? Hola, llamado para decirte que lo nuestro ha terminado No me busques ni me tomes las cosas a mal Simplemente, ya no te quiero Adiós Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Por favor, oyeme Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy quitándote la muerte de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Me engañaste Te cruzaste la tarde en mi vida Disfrazada de amiga Por favor, oyeme No digas nada Perdóname, perdóname, perdóname Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor